Yo antes quería traer a colación una frase de don Carlos Ulchaga, si no me falla la memoria, que decía que el país, esa España era el país donde era más fácil hacerse rico en menos tiempo. Entonces, realmente eso impregnó toda la cultura del pelotazo de todo tipo que imperó durante los años del felipismo. Yo, porque hay que mirar al futuro y porque estamos en una situación social, política y económica muy delicada, donde nos jugamos todos mucho, yo creo que hay que pedirle a los partidos liberal conservadores de la derecha española que hay que ser más beligerante en defensa de la libertad de la unidad de la nación española sin ningún tipo de complejo. Yo entiendo que después de la transición, pues lógicamente con don Manuel Fraga, como presidente de la Alianza Popular, como primer presidente en funciones del Partido Popular hasta la llegada de don José María Aznar, había como un cierto complejo de... ¿Se ha saltado usted al pobre Antonio Hernández Mancha? Paisano, sí. Paisano. Pero bueno, por ir a Arturo... Fue el jefe de toda la abogacía del Estado luego. No, no, sí, una persona muy brillante, lo que pasa que... Y al duro tizón también, Arturo, pero le llamaban el duro tizón. El duro tizón. Que era también un general secretario. También, pero está bien que un secretario general sea duro, o sea, eso no me parece mal porque además tiene ese rol. Entonces, a mí me... yo creo que hay que ser más beligerante, hay que quitarse. Yo cuando el señor Franco Bahamonde fallece en su cama, yo tenía seis años. Usted cinco. Yo cinco. ¿Eh? Usted ocho. Usted siete y usted ocho. Entonces, oiga, pues ya hay que quitarse los complejos franquistas y hay que defender lo que consideremos más adecuado para España, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Le doy.